Paz a tu alma y alegría a tu vida Hoy voy a declamar el poema Y uno aprende de Jorge Luis Borges Y uno aprende Después de un tiempo Uno aprende la sutil diferencia Entre sostener una mano Y encadenar un alma Y uno aprende que el amor no significa recostarse Y una compañía no significa seguridad Y uno empieza a aprender Que los besos no son contratos Que los regalos no son promesas Y que uno empieza a aceptar sus derrotas Con la cabeza alta y los ojos abiertos Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy Porque el terreno del mañana Es demasiado inseguro para planes Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado Hasta el calorcito del sol quema Así que uno planta su propio jardín Y decora su propia alma En lugar de esperar que alguien más le traiga flores Y uno aprende Que realmente puede aguantar Que uno realmente es fuerte Y que con cada adiós Uno aprende A tu alma Y alegría A tu vida Y gracias por estar En el podcast de Joseph Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!